El sonido, el sonido, baby El sonido, el sonido, baby El sonido, el sonido, baby Esto es la emoción Tengo linda el corazón Tienes tú Ya más bien la comenzó Baila yo, baby Oh, amor Tengo linda el corazón Tengo linda el corazón Tengo linda el corazón Juntos tú y yo Hasta que unirme todo Escúchame Solamente tú Acércate a verte Solamente tú Porque me lo quieres Solamente tú Voy a ganarte Conmigo quiero Me cuida nada más Solamente tú Tengo linda Tengo linda Tengo linda Tengo linda Tengo linda Tengo linda 5000 H 붙